hola hola cómo están bienvenidos una vez más a un programa de cocina caliente por canal antigua mi nombre es jose o soy y como saben ya estamos en este mes tan maravilloso que es febrero donde celebramos el día del cariño y la amistad chef cómo estás bienvenido claro que por supuesto ya tenemos encima lo que es febrero y hoy vamos a trabajar una pasta margarita deliciosa con pollo queso vegano mi nombre es el verarias y ingredientes en pantalla muy bien bueno para quedar bien con esa persona especial usted le puede preparar este delicioso platillo que a continuación en su pantalla aparecen los ingredientes 200 gramos de pasta larga 500 gramos de aceite de oliva 100 gramos de cebolla blanca dos dientes de ajo orgánico 150 gramos de tomate manzano 30 mililitros de vino blanco 3 gramos de albahaca 60 gramos de queso mozzarella 6 onzas de salsa de tomate una cucharada de salsa de soya o soja sal y pimienta por supuesto una pechuga de pollo orgánico 2 onzas de queso vegano y una cucharada de brandy muy bien bueno usted se preguntará estos ingredientes orgánicos donde los encuentro pues recuerde que en organic wells es un súper diferente con productos que son más éticos para la salud para el ambiente y la sociedad quiere conocer esta amplia gama de productos visítenos en www.organicwells.com.gt y recuerde que organic well somos más que productos muy bien bueno entonces como les comentábamos pues estamos en este mes donde queremos apapacharnos nosotros mismos queremos quedar bien con esa persona que queremos mucho y pues no necesariamente tiene que ser una pareja sino pues nuestra mamá nuestro papá nuestros hermanos etcétera así que hoy les traemos una deliciosa receta que segurito van a quedar bien con esa persona especial y sobre todo que es muy fácil de preparar bastante fácil y práctica media vez tengamos este todo picadito y cortadito y son cosas que casi siempre tenemos a la mano tomate cebolla la pasta en la receta realmente dice pasta larga pero usted puede hacerlo con la pasta que tenga a la mano ok bueno como ya saben pues como siempre le recomendamos a la hora de cocinar pues hacer nuestras preparaciones previas para que no se nos vuelva un desastre para que no nos frustremos a la hora de cocinar y todo nos salga rico nos salga bonito y pues bien presentado entonces lo primero que vamos a hacer es lo que nosotros llamamos nuestra misa en plaz que la misa en plaz a ver si nos ayudas ahí para las personas que nos están viendo esta palabrita en la escuela nosotros la vemos este la escuchamos cada rato mis en plaz es tener todo listo de nuestro ordenado si vamos a tener usar estos ajos miniatura que son orgánicos picaditos pues los tenemos que tener picadito para empezar a cocinar eso mis en plaz tener todo listo para arrancar a cocinar muy bien bueno entonces ya saben hasta el agua usted quiere ampliar ahí su vocabulario como un chef profesional usted diga bueno vamos a hacer la misa en plaz que se refiere a cortar a picar a tener todo listo para que a la hora de que estemos elaborando esa receta pues nos salga perfecta verdad si por supuesto en la escuela que ese vocabulario si parece bastante complicado porque hay nombres de cortes hay nombres de cocciones las cuales al principio si cuesta aprenderlos pero son vocabularios bastante estándar que nos sirven acá en guatemala como en francia en españa un bruno va a ser un bruno entonces donde quiera podemos entender este lo que el corte que nos estén pidiendo muy bien bueno yo por acá como pueden ver ya tengo mi olla con agua la estoy calentando porque ahí vamos a cocinar nuestra pasta y lo que estoy haciendo acá con la pechuga es cortarla en tiritas porque pues esta pasta pues están la vamos a acompañar con pollo verdad ya que pues a los latinos nos encanta siempre que haya proteína en nuestros platos y si no hay proteína pues sentimos que no que no nos llenamos como que no fuera un plato fuerte y este pues sí puede ser un plato bastante completo un plato fuerte así que lo vamos a estar acompañando con este pollito es pollo orgánico se puede sentir la textura el color es diferente entonces acá lo estoy cortando entonces recuerden que le voy a hacer una marinada bastante rápida instantánea entonces como lo voy a presentar en gritas pues de una vez lo voy a cortar verdad entonces que le estoy agregando un poco de aceite un poco de sal un poco de pimienta como mi receta va a llevar un poco de salsa de soya pues también le voy a agregar un poquito tomando el sabor ya y se va a poner ahí morenito pero no pasa nada y tengo este producto acá verdad que es pues un producto de repente no muy conocido tenemos un queso orgánico de hierbas que huele delicioso huele a mantequilla realmente si entonces lo vamos a utilizar y le voy a agregar un poco acá de una vez en esta esta marinada que te parece súper para que vaya tomando esos de las hierbas que tiene el queso bueno yo estaba súper enchibolado con esta cabecita de ajo puesto que es orgánica y los ágitos son súper chiquititos y si dan tan trabajo pero el sabor el aroma que nos va a aportar a nuestra preparación este no se compara entonces yo aquí ya lo estoy mezclando muy bien 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 mezcladito muy bien entonces ya lo tengo como vamos a ir con ese ajo no tiene no tiene germen no tiene germen verdad no es un ajo bastante tierno entonces este no hay necesidad de sacarle el germen cuando tienen este el germen o está germinando el ajo si es importante sacarlo para no estar con agruras de este uno que al rato después de haber comido bien entonces el corte muy finito bastante finita y la cebolla que vamos a hacer con la cebolla bueno el ajo ya lo tengo y con la cebolla voy a cortarla en dobles y celado yo voy a reservar mi pollo aquí tapaditos recuerden que todo lo que metamos en el refri y pongámoslo tapadito porque también se se pierde la textura y se nos puede bueno entonces con la cebolla voy a hacer este corte mira que nosotros en la escuela bueno los libras de cocina se le denomina como dobles y celado algunos de repente también le llaman bruno en la cebolla sería bruno en una zanahoria en cualquier otro vegetal pero en cebolla lo vamos a encontrar en cualquier libro de cocina como este dobles y celado entonces así esta forma y me quedo con la otra mitad de la cebolla picando bueno entonces vean aquí ya tenemos dos cortes y usted en casita quiere ir anotando quiere pues sorprender a esa persona y le va a invitar a cocinar usted le dice vamos a picar la cebolla en dobles y celado verdad y el ajo en petit bruno el ajo en petit bruno y así va a impresionar más a pues a esa persona invítele a cocinar realmente la cocina es para compartir así que va a ser un bonito tiempo un bonito momento verdad bueno ya mi agua ya casi está lista nosotros nos vamos a un pequeño corte y usted por favor no se mueva de ese televisor porque nosotros regresamos enseguida muy bien bueno entonces como vemos ya nuestra agua está a punto de ebullir entonces pero vamos a hacer también una técnica acá con el tomate no sé si pueden ver acá vamos a quitarle la piel y la semilla para esta salsa verdad ya que vamos a encontrar en nuestra salsa vamos a encontrar estos trozos de tomate sus propiezos que le van a dar otra textura entonces los voy a escalfar así se le llama si quieres sorprender también o la técnica se llama con cacé en el tomate entonces los voy a sumergir acá nos voy a a dejar cuánto tiempo de 10 a 13 segundos aproximadamente pero podemos estar revisando ahí a modo de que no se nos pase también para que no se nos vuelva salsa y encontrarse de tropiezos en nuestra salsa que eso es bastante rico este a la hora preparar esta receta que también lo puedo utilizar para ceviche así es bueno entonces recuerden no es una cocción que le vamos a dar al tomate lo único que queremos es retirarle la piel se los vamos a dejar hay un par de segunditos más y mientras tanto me regalas un poquito de aceite de oliva claro que sí yo por este lado ya tengo mi ajo y mi cebolla este picadito y lo voy a incorporar aquí a mi sartén bueno vamos a ir despacio porque todavía no está súper caliente ya empezamos no ha hecho el sonido de si ese sonido rico que haces y te dice ya estoy listo pero aquí va ya va ya va me gusta bastante el ajo y sobre todo este ajo que es orgánico y pues no importa que que sea para para esta fecha especial si es una cita no no le tenga miedo al ajo mejor si este es este ajo pequeñito este pues no va a ser molesto creo que lo bueno de esto que el ajo está súper súper picadito entonces no lo vas a ver en la preparación de eso tenemos que preocuparnos también a la hora de cocinar el tamaño de lo que es el ajo y la cebolla porque a veces lo que es molesto de encontrar este trozos muy grandes y están los masticando este en el momento de la cena o del almuerzo perfecto yo acá tengo un bol con agua tenía hielo pues le puse hielo sino con agua fría está bien para cortar la cocción de los tomates ahora que ya están los voy a sacar y voy a cortar acá la cocción miren va a depender del tamaño este le falta un segundito porque es mucho más grande y estos ya están muy bien estamos acá listos y si no tenemos hielo a la mano pues es suficiente agua fresca muy bien entonces ahora en esta misma agua voy a agregar una buena cantidad de sal para cocinar mi pasta así que la voy a poner de una vez vamos a poner nuestra pastita vamos a si se dan cuenta siempre decimos cuando cocinen pasta aquí se pone las instrucciones del empaque ya que cada pasta es diferente pero normalmente que 8 o 9 minutos si es básico de 8 a 10 minutos y pues va a depender también si la quiere al dente si la quiere bien cocida si la va a terminar en la salsa todo eso va a depender y si le hacen la pasta en casa mucho que mejor no así es una pasta casera mucho mejor pero si usted quiere aprender a hacer pasta casera recuérdese que en academia culinaria las margaritas tenemos nuestras inscripciones abiertas en nuestros diferentes programas contamos con programas de cocina de repostería y bartender y por supuesto la especialización en cocina guatemalteca así que acérquese con nosotros que seguro le va a encantar percatado si las cámaras se están enfocando en el tomate en algún momento ya perdí dos y entonces lo fácil que se le desprende la piel a los tomates y entonces mira y háblese de que la cáscara no es digerible entonces no hay necesidad de comer si la podemos retirar mejor todavía miren esto huele delicioso realmente quiere sorprender sofría ajo y cebolla y van a ver que se enamoran de usted así que es un buen tiempo para reconquistar a alguien a través de la comida dice que no hay más amor sincero que el amor a la comida tú me dices cuando esté el punto de allí para yo le agregaría un poquito más de aceite me ganaste ya vieron estamos en conexión ok y luego bueno dejámoslo dejámoslo ahí sufriéndose entonces este huele esta cocina ya huele delicioso bueno entonces mira aquí yo estoy este picando mis tomates en diferentes grosores para tener diferentes texturas en nuestra preparación entonces tengo trozos grandes trozos pequeños me dices que le agrego le vamos a agregar nuestro tomate a esa preparación este tomate a este tomate ok y después le vamos a agregar nuestra salsa de tomate que ya tenemos ahí preparada el vino en que momento cuando el tomate este sufrito muy bien y vean nuestra pasta huele 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 ahí se esta cocinando se dan cuenta no le agregamos aceite únicamente sal bueno vamos a empezar a agregar nuestro tomate este si ven este nuestro ajo se esta empezando a poner color trigo ese maquillar le podríamos llamar nosotros en nuestra cocina y los trozos se dan cuenta son trozos grandes o sea muy muy técnica italiana del tomate pues troceado nada más pero huele delicioso si nosotros normalmente en cocina que los pelamos los picamos pero yo veía a mi mamá que normalmente agarra los tomates y los estripaba así con la mano si en los trocitos de la salsa entonces la salsa estripaba de esta forma y las salsas obviamente salían deliciosas esos sabores de mamá y de abuelita vean mi pollo si se dan cuenta en programas anteriores le hemos agregado algún ácido le hemos agregado limón regularmente y cambia totalmente la textura verdad pero en este caso miren esta exactamente como lo metí entonces vamos a revisar acá nuestra pasta ahí va ahí va bastante bastante bien que más con la salsa la vamos a dejar cocinar un poquito más nuestro pollo podríamos también incorporarlo en este momento lo podemos agregar aquí nuestro pollo bueno vean entonces lo que siempre les hemos dicho utilicemos la menor cantidad de utensilios por varias razones una porque así no nos toca que lavar mucho y dos porque no perdemos la línea de sabores esto va a quedar increíble aquí el pollo en este momento se va a dorar entonces va a tomar ese sabor delicioso vamos a agregar un poquito más a nuestra receta y que no es lo mismo cocinarlo verdad en agua al pollo y después este picarlo y incorporárselo siempre eso doradito eso doradito en nuestra proteína va a aportarnos más sabor muy bien bueno entonces vean aquí estamos realizando nuestro pollo para nuestra pasta que nosotros le denominamos la bautizamos como margarita muy bien entonces ya nos quedamos nosotros acá terminando nuestro pollo usted por favor no se desprenda a ese televisor porque nosotros volvemos en breve bueno ya estamos de regreso con nuestra pasta margarita con pollo y queso vegano bueno como verán acá en pantalla yo voy a retirar el pollo para hacer mi montaje y ponerlo encima para que no se me pierda entre la pasta esto se ve delicioso porque está con ese doradito riquísimo entonces tanto el tomate que sofreímos agarró sabor y aroma como nuestro pollo tiene todos esos sabores de aromas de ajo y cebolla muy bien bueno yo por acá se me antoja José se me antoja por eso me le quedé viendo si si te vi de comerlo bueno yo por acá estoy ya mi pasta está cocinada bueno entonces dejo por este lado mi pollito y voy a agregarle brandy con este alcohol que tiene el brandy vamos a desglasar o sea vamos a pegar lo que tengamos doradito en nuestra sartén y eso nos va a aportar mucho más agua vamos a agregar también un poco de vino blanco y si me regalas la salsa de tomate bueno si quieres la podemos aquí bueno entonces acá vamos a agregar nuestra salsa de tomate que ya la teníamos previamente preparada a ver chef si nos contás como preparamos esa salsita ya que es bien básica pero es base para que ese platillo nos quede perfecto si la verdad es bastante básica este realmente es de poner a cocer unos tomates muchas personas los podrían cocer con agua ajo y cebolla y después de licuarlos o pasarlo por el colador que también queda muy rico y los colores que nos aporta las salsas son muy bonitos también visualmente queda más roja si lo pasamos por el circulador pero realmente este a mí me gusta sofreír todo eso me gusta sofreír el ajo me gusta sofreír la cebolla y el tomate entonces se empieza a deshacer en ese momento y le agrego la cantidad de agua necesaria ya cuando eso está sofrito entonces los sabores y los aromas son otros bueno aquí tenemos en nuestra maceta albahaca orgánica también de la cual estoy tomando solo las hojitas y las estoy cortando en trocitos con mis dedos y huele delicioso que si quisiera que si quisiera poner las hojas enteras y para que suelte aroma solo le podría hacerle así unos aplausos así para que suelte aroma ok esto suena súper súper italiano y albahaca es otra cosa que casi siempre hay en las casas mi mamá antes tenía albahaca tenía tomillo tenía romero este cuando vivíamos en escuintla había de todo en el huerto que mi mamá tenía entonces es fácil cocinar con todas estas hierbas aromáticas el vino ya le agregaste ya le agregue vino y ya le agregue brandy también bueno entonces ya que le agregamos vino yo me voy a tomar acá un poquito lo que queda verdad esto lo puede hacer usted en casa también relájese y del mismo vino que le va a agregar a la comida le agregamos un poquito podemos estar disfrutando también podemos estar disfrutando de ese mismo que puede ser vino blanco que puede ser vino tinto que puede ser vino rosado es realmente al gusto de cada quien y esto está muy rico es un sabiñón blanco vamos a probar esta salsita es delicioso vamos a limpiar un poquito imperdible verdad entonces como ya vieron pues la preparación bastante sencilla bastante fácil pero también si usted no se quiere complicar y ya la quiere comer tal cual usted la ve acá le invitamos a que nos visite en nuestro café restaurante también ahí la estaremos preparando como un plato especial para el día del cariño el día viernes 11 verdad por supuesto que sí así que también nos puede contactar y con mucho gusto le reservamos una mesa para degustar de este y otros platillos más si me regalas queso acá que se empiece a fundir y le vamos a este agregar la pasta encima para que esta pasta vaya empezando a tomar el sabor mucho queso poco queso que dicen ustedes a los camarógrafos no les gusta el queso entonces no pasa nada entonces todo eso lo podemos comer nosotros vamos a agregarle pasta y la vamos a ir mezclando para que tome sabor vean que si quiere este montarla tal cual así como se ve en pantalla blanquita y con la salsa encima también se puede pero a mí me gusta mucho mezclarla para que esos sabores este se impregnen en la pasta vean cómo se ve el queso delicioso estoy seguro que están salivando en casa bueno vamos a emplazar ya queremos probar esto vamos a agregarle un poquito más por si de repente acá los camarógrafos se les tojan si la producción quiere probar también vamos a mezclarlo miren este platillo lo tiene que preparar en el momento porque usted lo tiene que llevar así que el queso se esté derritiendo muy bien estamos listos empezamos empecemos bueno yo tengo dos fuentes acá en las cuales voy a montar esta pasta tal vez me cortas unos cojitos de albahaca para decorar muy bien entonces esto no tiene nombre bueno serpienes tiene nombre por eso se llama margarita es una pasta margarita verdad así es mira esos colores mira eso mira eso que rico que lastima que los camarógrafos no van a querer no quieren yo me lo tendría que comer a dieta pero bueno bueno entonces aquí vamos a agregar un poquito más de este queso este queso vegano y nuestro pollo nuestro pollo que tiene todo ese sabor también un poquito de aceite para darle toquecito listo uno más vámosle yo me puedo llevar este este se lo puedes llevar por supuesto me voy a llevar el vinito que sobró no lo desperdicien aprovechenlo mira eso wow wow esto está de muerte lenta y me voy con todo este pollo albahaca a su albahaca vamos por supuesto vamos al jardín que tengo acá y nos vamos unas gotitas de aceite de oliva se me antojan y por supuesto no se me puede olvidar mi queso orgánico vegano me voy a la mesa bueno aquí estamos ya con nuestros platillos ya listos por favor también preparen ustedes su mesa preparen una mesa bonita porque pues un plato tan delicioso hay que acompañarlo de una bonita presentación así que como siempre les decimos anímese a hacerlo en casa si se traba si se olvidó algún proceso escríbanos en nuestras redes sociales de canal antigua academia culinaria las margaritas chef joseo soy chef generaria y con gusto nosotros le vamos a responder claro y te hice cuenta es una receta bastante sencilla pero con mucho sabor bueno nosotros nos quedamos degustando este delicioso platillo y nos vemos hasta la próxima chau chau